Nuestra, nuestra. Vamos pues, alguien que reciba en el medio. Nosotros de adelante qué. ¿Quién baja? ¿Quién baja? Venga, venga, venga. Pequila, que estoy impedida. ¿Quién se le muestra? ¿Quién se le muestra? Al centro no, a usted. Al centro. No, 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 no. Pidieron cambio. ¡No! No, 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 no. Si ya no la pisaron no hay nada que hacer. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Abrazo. A la llena, para Chucho. Te, te. Los de arrio se mueven. Bajen, bajen. ¡Qué buena, David! ¡Qué buena! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡Cámara! Me dio bien. ¡Tenemos un medio! ¡Capado! ¡Un rápido bella! ¡Papalo! ¡Usted! ¡Capado, David! ¡No, no, no! ¡Buenas, buenas! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡Vamos!